¿Qué tiene aquí? ¿No sale? ¿Qué es de aquí, por favor? Bueno, Yulechi, esta rosa te la regalé con mucho amor. Yo sé que no tiene un gran valor, pero lo que importa es el detalle. Y bueno, como se dice en mi país, una rosa para otra rosa. ¿Cómo? Muchas gracias. Solo gracias, ¿no? Pero no, 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 que tener un besito por lo menos. Esto en mi país se dice, becho, 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 aunque sea la mejilla, aunque sea la mejilla en la frente. Ay, le gustó el detalle. ¡Ah! ¡La besó en la boca! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo le quedó el ojo a mi chimpín? ¡No lo puedo creer! Oiga, venga, campeón, deme sus hijos, bien hecho. Yo te digo algo, si no se quejó Yulechi es porque le gustó. ¡Y esta puta rojita! ¡Está rojita! ¡Mírala! ¡Está roja! ¡Mírala! ¡Venga, cállate! ¿Qué pasó? Se quedó como en el jangulo. Yo te voy a decir el idioma de las mujeres, si no lo cachetió es porque le gustó. Hagamos una cosa, que a usted nadie le haga eso, desquítense, váyanle a lo mismo. ¡Becho! 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 Por favor, por favor. Oiga, chimpín, usted tiene un apuntado.